Bueno, siendo hoy día miércoles 14 de agosto del 2018, nos encontramos aquí en el sitio, en la casita de la hermana Janet de García. Nos vamos a trasladarnos de aquí al sitio, hermanita, ¿dónde es? Es José Río Miguel Grau. Ya, necesitamos para la voz de Dios, que es la voz final, siguiendo al Cordero por donde quiera que vaya. Queremos que nos dé un testimonio. ¿Usted es la protagonista? No, hermano, Dios es el protagonista. Dios es el protagonista. Nosotros aumentamos siguiendo al Cordero y haciendo lo que Él quiere, que tengamos su palabra para nuestra vida. Solamente llenarnos de Él es lo bueno que Él ha dejado en su palabra. Y mirar que esta es una reunión buscando la atmósfera, buscando el compañerismo, realmente de ese poder vivificador que queremos todos. Y Dios mediante, los esperamos a todos acá, invitados a todos los hermanos, y ya estamos trabajando para el campo, lo que va a ser la comisión. Dios los bendiga. Shalom. Amén, hermana. ¿Usted, hermanita, desea hablar? Bueno, agradecido a Dios nada más por la llegada, es increíble. Y yo le doy mucha expectativa y bendición también, para darme de cada creyente. A ver, aquí los hermanos también, Jorge y el hermano que llegaron recién ahora, César. Jorge y César, denos un testimonio. ¿Cómo fue el viaje? Usted viene desde Lima viajando en su vehículo, ¿no? Excelente el viaje, hermano. Con la visión de Dios, todo muy bien. Sí, hermano, gracias. Jorge. Sí, ha sido una trayectoria, que hemos venido conociendo lo que es la creación de Dios, ¿no? Cómo Dios se muestra en la naturaleza. Y eso es algo hermoso, ¿no? Que uno comienza a conocer la realidad, la realidad de lo que es la... Y eso es paralelo a nosotros, ¿no? Como Dios, lo que estaba con el hermano antes, viendo en el velo de la novia. Estamos viendo en el velo de la novia que la... Cómo las rocas se van formando, ¿no? Y es una constancia, es permanente el diseño como Dios va creando, o sea, sobrenaturalmente. Y hacemos nuestras vidas, Él va construyendo, o sea, un proceso, ¿no? Porque es un proceso, no es que uno llega y ya está, sino que es un proceso que vamos... Y estamos agradecidos de estar acá con los hermanos en armonía. Ya, ya, hermano, siendo exactamente las dos de la tarde con 45 minutos, nos vamos a trasladarnos... Nos vamos a trasladarnos al sitio del campo. Ya, punto final.